El Gobierno local de Rociana del Condado se ha puesto manos a la obra en la gestión municipal. Esta mañana ha tenido lugar una reunión con los diferentes concejales, con el fin de analizar las actuaciones que se han llevado a cabo en las diferentes áreas en estas primeras dos semanas frenéticas de adaptación y organización del nuevo Ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Paco Pérez, ha destacado de manera muy positiva la capacidad y responsabilidad que se ha demostrado en el trabajo realizado para sacar adelante los eventos y actividades propias de este mes. Muy contento porque al final están saliendo las cosas como nosotros creíamos. Como sabéis, hemos desembarcado hace dos semanas y el tema, pues bueno, la gestión que están haciendo los concejales o este equipo de gobierno junto conmigo a la cabeza, el tema de la realización de la salida extraordinaria del día 24 de nuestro patrón, que la verdad que lo organizamos y salió todo estupendo. La hermandad nos dio la enhorabuena y el pueblo disfrutó mucho también evidentemente la apertura de los talleres de verano. El alcalde también ha declarado que lo urgente no ha impedido que se empiecen a trabajar también en lo importante, comenzando a realizar iniciativas propias como incrementar la limpieza de zonas del municipio que se encontraban abandonadas y gestionar la recogida de cartones en los comercios, entre otras iniciativas. Que sea recíproco, entonces todas aquellas incidencias que nos manden, pues buenas son para poder sobreventarlas y que evidentemente entre todos tenemos que cuidar el pueblo, tenemos que cuidar nuestras instalaciones y mantenernos limpios entre todos, porque esto no es solo de cosas del ayuntamiento. Y también pues agradecer a los trabajadores y a las empleadoras, en este caso de las barredoras, que están haciendo un gran trabajo. Ha querido también aprovechar para animar a los vecinos a que sigan comunicando esas pequeñas incidencias para arreglarlas y seguir avanzando en lo que a Rociana se refiere.